¡Suscríbete al canal! Sí, pues gracias y aprovechamos este medio de comunicación para invitar a todo nuestro municipio, a los municipios aledaños, a todas nuestras comunidades de este municipio para que nos acompañen. Pues vamos a tener varias actividades por ahí, pero para no platicarles tanto, pues yo creo que aquí lo más importante es el baile. Vamos a tener en la noche a Tierra Cali y a Raúl Ortega y su banda macho, que era la banda machos, pero creo que tuvieron problemitas por ahí. Y bueno, órale, llaman la banda macho. También vamos a tener por ahí palo encebado, una actividad que ya se estaba olvidando, el puerquito encebado, actividades de fútbol. Vamos a tener la selección de aquí de Panindícuaro, va a estar jugando con la selección de la tercera división de Morelia, aquí en la unidad deportiva. Allí vamos a tener también una banda ahí tocando, acompañándonos. Tenemos carreras atléticas del día 18, el día 19, por ahí. Tenemos desde el día 18 muchas actividades, por ahí les pegamos ya el programa en las diferentes calles donde pasa el desfile. Eso sí, completamente todo, es completamente gratis, los bailes, el baile, todo. Vamos a tener a las 10 de la noche la quema de Lucido Castillo. ¡Gracias!